Muy buenos días chicos, espero que les estén pasando bien la verdad es un gusto estar al lado de ustedes el día de hoy vamos a ver una clase de lo que vendría a ser la potencia mecánica a ver, explicando que cosa viene a ser la potencia mecánica pero antes de ello recordemos previos conceptos de lo que viene a ser el trabajo mecánico que cosa era el trabajo mecánico simplemente la facultad para poder hacer una acción en la cual por medio de una fuerza se podía llevar un cuerpo y desplazarlo a una cierta distancia entonces la potencia mecánica está relacionada con el trabajo que cosa viene a ser la potencia mecánica en todo caso la potencia mecánica representa para nosotros es la rapidez es la rapidez para poder efectuar un trabajo mecánico ahora ¿cómo es eso? claro, o sea la rapidez con la cual tú puedes elaborar un trabajo mecánico eso es la potencia mecánica o sea, si tú haces un trabajo lo más rápido posible obviamente eres más potente claro que sí así es como nosotros estamos relacionando la potencia mecánica muy bien entonces de acuerdo a la relación matemática nosotros podemos decir que la potencia es igual al trabajo dividido entre muy bien muy bien tal y como lo puedes observar esta sería entonces mi ecuación matemática muy útil por si acaso claro que obviamente tú ya sabes que W es el trabajo tal y como lo puedes ver acá el cual de acuerdo al sistema internacional su unidad es el Joule y T vendría a ser el tiempo claro y de acuerdo a la relación internacional el tiempo se expresa en segundos muy bien entonces esas dos relaciones son muy importantes porque te hacen determinar dicha expresión claro además de ello además de ello nosotros podemos también afirmar que la unidad de la potencia está relacionada con respecto al Joule y al segundo o sea la unidad de la potencia sería un Joule por segundo y eso es lo mismo a decir y eso es lo mismo a decir el Watt que es en honor al científico Jane Watt tal y como lo puedes observar de acuerdo al sistema internacional se debe simbolizar con la letra W mayúscula tal y como la ves ahí entonces así es como nosotros podemos definir a la potencia mecánica y los ejercicios lógicamente se van a desarrollar en función a esto en función al trabajo y al tiempo tal y como lo puedes verificar un pequeño problemita a ver veamos este problemita que estamos observando acá nos dice ¿qué potencia tiene el motor de una bomba que eleva 18.000 litros de agua por hora de un pozo que tiene 300 metros de profundidad? consideres que igual a 10 metros por segundo cuadrado y lógicamente un HP es igual a 746 watts profe ¿qué cosa es un HP? bueno es horsepower que significa caballo de fuerza ¿no? claro que sí entonces nosotros vamos a expresar aproximadamente el valor de la potencia debido a este motor de una bomba ¿no? claro lógicamente las unidades están expresadas en horsepower vamos a ver entonces en primer lugar lo que se tiene que elevar es esto de acá ¿no? entonces diremos bueno haciendo la resolución del problema haciendo esa resolución del problema diremos lo siguiente tenemos nosotros que definitivamente para poder llevar esa cantidad de agua claro ¿no? de un pozo nos dice de 30 metros de profundidad ¿no? o sea la altura a la cual se va a elevar esa cantidad de agua que te estoy graficando acá utiliza una distancia de 30 metros o sea que mi distancia será equivalente a 30 metros la fuerza que tú vas a utilizar es equivalente a la que vas a compensar por el peso del agua pero acá nos dan profesor 18 mil litros no me dan peso me dan volumen de agua ¿no? porque litros es unidad de volumen de agua entonces ¿qué hago? me preguntará bueno solamente quiero decirte que un litro de agua para el agua un litro es equivalente a un kilogramo o sea para el agua para el agua esto es lo que de tomar en cuenta por si acaso que un litro de agua es equivalente